Bien, nos encontramos en un nuevo espacio de conversación, vamos a hablar sobre salud y cómo es posible quizá poder tener impactos positivos para el envejecimiento de nuestro cerebro y esto guarda relación con un estudio que hacen científicos chilenos que dependiendo de algún tipo de dieta o una en específico y en este caso que es reconocida popularmente para mucho un estilo de vida, la dieta cetogénica podría tener un impacto en el envejecimiento de nuestro cerebro, es decir, cómo podemos retrasar o evitar. Esto se lo vamos a preguntar entonces a Cristian González Vilot, el vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, en primer lugar te quisiera preguntar, ¿cuál es el hallazgo o este descubrimiento que ustedes en esta propia investigación realizan? Mira, el hallazgo se motiva en dos artículos que aparecieron hace siete años atrás en una revista en Estados Unidos, uno de ellos era un colaborador nuestro en San Francisco, que mostró que la dieta cetogénica administrada de forma intermitente, es decir, alternando una semana de dieta cetogénica y una semana de dieta no cetogénica, al cabo de un año tenía efectos beneficiosos sobre la preservación de una serie de propiedades fisiológicas en ratones envejecidos. Entonces, ese es el punto de partida porque ese estudio lo que muestra es que una de las pruebas de conductuales que se hicieron es una prueba que en el fondo es un buen indicador de la mantención de las capacidades de memoria y aprendizaje. Y como eso estaba mejorado, lo que nosotros decidimos hacer es ver efectivamente cuál era el efecto que tiene una intervención de este tipo sobre el cerebro específicamente, pensando que este es el sustrato biológico donde se almacena todas las variables cognitivas y la reserva de memoria, ¿cierto? Y ese es el punto de partida. Entonces, lo que nosotros conseguimos en este estudio es mostrar que animales envejecidos cuando están sometidos a una dieta cetogénica intermitente, y uno los compara con aquellos que no tienen la intervención, presentan un mejor desempeño en una batería de pruebas cognitivas y pruebas motoras también, que también tienen una componente del sistema nervioso, y que mantienen sus capacidades por más tiempo, comparativamente con animales que no hacen la dieta. Cristian, tú nos cuentas del punto de partida, ¿cierto?, de esta investigación, que además, ¿cierto?, es muy buena porque asocia, ¿cierto?, nuestra alimentación con algo que todos quisiéramos evitar, que es poder, ¿cierto?, mantenerlo más activo en nuestro cerebro por grande tiempo. Pero creo que es necesario hacer un punto y explicar que lo que es la dieta cetogénica es conocida popularmente para muchos de ustedes como la dieta keto, para muchos es un estilo de vida, y esto quiere decir que nuestro cerebro se alimenta muchas veces de glucosa, pero también lo puede hacer de cuerpos cetónicos. Y entrar en cetosis es un estado en el cual nosotros logramos llegar porque o tenemos un periodo de ayuno o porque reducimos la ingesta de carbohidratos. Y quiero que me acompañes en esa explicación, Cristian, en qué es esta dieta cetogénica a las cuales ustedes también someten a estos animales envejecidos y que le trae estos resultados. Sí, exactamente. Tal cual como tú dices, lo que nosotros hacemos en este estudio es reemplazar los carbohidratos por grasa. Entonces, cuando tú reemplazas los carbohidratos por grasa, lo que hace el hígado es metabolizar esos ácidos grasos. Y en el producto del metabolismo de estos ácidos grasos se producen los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, desde el hígado, difunden al sistema circulatorio y se distribuyen en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que las células requieren combustible para poder funcionar. Y este combustible se puede generar a partir de carbohidratos o a partir de cuerpos cetónicos como un derivado de las grasas. Y a eso es lo que llamamos cetosis. Es decir, el incremento en los niveles circulantes de cuerpos cetónicos que son reemplazados como elemento energético por las células para la producción de energía. Finalmente, lo que la célula hace es echar mano de otra fuente energética para poder mantener todas las propiedades que una célula tiene que mantener. Este descubrimiento que ustedes hacen en ratones y que, bueno, finalmente pone una vez más a la dieta cetogénica en medio de los beneficios que pueda tener para el deterioro neuro y de nuestro cerebro, ¿crees tú que puede ser un camino que pueda abrir una posibilidad para evitar el envejecimiento del cerebro? ¿Y tantas enfermedades neurodegenerativas que son propias en personas mayores y que tanto queremos evitar? Sí, en el largo plazo es una proyección de este estudio, sin duda. Cuando uno ve lo que ocurre en el modelo animal, lo que nosotros pudimos descubrir es que hubo una serie de cambios, cambios en distintos niveles. Hay cambios que tienen que ver con la estructura y arquitectura propia de las neuronas, hay cambios que tienen que ver con la conectividad que establecen las neuronas unas con otras, y hay otros cambios que tienen que ver con las moléculas que están dentro de las neuronas. Es decir, tenemos tres niveles distintos de complejidad que mostraron cambios significativos al comparar la dieta cetogénica con la control. Y la gracia de esto es que nos ofrece distintos elementos donde nosotros podríamos buscar diagas terapéuticas para mejorar o preservar ciertas capacidades, por un lado. Y por otra parte, lo que también nos permite este estudio es empezar a pensar si es que podría haber otras formas de suministrar los cuerpos cetónicos, que no sea la dieta cetogénica y que pudiese ser una estrategia para evitar cuáles podrían ser los efectos secundarios de tener una dieta cetogénica permanente que se ha visto que tiene algunos problemas. Por lo tanto, creemos que este estudio abre una puerta, sin duda, para seguir en este camino. Y es parte de lo que vamos a hacer. Claro, porque también nosotros podemos inducir nuestra cetosis a través de reducir la ingesta de carbohidratos o ayunos prolongados. Siempre hay que hacerlo consciente de consultarlo con el especialista porque finalmente las dietas y los estilos de vida también son individualizados. Pero existe esto de las cetonas exógenas. Incluso en estado natural, muchas veces incluso el propio aceite de coco puede tener un poco esto de estas cetonas exógenas y que nos entregan esta energía y pudiera ser un camino también promisorio, ¿no? Sí, bueno, nosotros, a ver, lo que nosotros mostramos en este estudio y que es más o menos lo que replica lo que han hecho otros investigadores es que el principal cuerpo cetónico que aparentemente está teniendo el efecto en el protocolo que nosotros necesitamos es una molécula que se llama beta-hidroximutirato. El beta-hidroximutirato, claro. Claro, que es uno de los tres cuerpos cetónicos que se producen, ¿no es cierto? Pero fíjate que nosotros tenemos una idea que también no ha sido tan explorada y es que hay dos posibilidades. Uno, que el beta-hidroximutirato sea efectivamente una especie de super combustible, ¿no es cierto?, que permita que la célula pueda mantenerse en ausencia de carbohidratos, porque sabemos que el beta-hidroximutirato puede condicionar la operación de ciertas moléculas que están involucradas en programas muy generales, programas de control de transcripción génica, por ejemplo. Es decir, con un poco de beta-hidroximutirato uno podría regular la expresión de una gran cantidad de género, que es como un efecto bien masivo. Pero una segunda dimensión es que se empieza a pensar que el beta-hidroximutirato podría ser como una molécula de señalización y la ventaja de pensar que el beta-hidroximutirato pudiese ser una molécula de señalización es que eso te permite generar respuestas de on y off permanentes. Y cuando tú puedes generar respuestas permanentes de on y off, puedes estar modulando, estableces circuitos de regulación dentro de una célula en una escala molecular. Y esa es una dimensión que no se ha explorado mucho y que es novedosa respecto a lo que se puede hacer de ahora en adelante. ¿Qué viene entonces en el estudio para los próximos pasos y qué proyección tienen ustedes mismos también en esto que hacen además aquí en Chile? Sabemos que la dieta cetogénica está siendo estudiada en impacto en muchísimo tipo de cosas, pero en este caso en específico y aquí en nuestro país además. Sí, no, sin duda. Nosotros tenemos, yo diría, en este minuto hay como dos grandes temas que nos interesa seguir. Uno tiene que ver con que efectivamente lo que vimos es que hay un mejoramiento de la preservación de las capacidades del cerebro en respuesta a la dieta, pero también queremos entender si es que este mejoramiento es autónomo del cerebro o es un mejoramiento que está condicionado también por cambios en otros órganos dentro del cuerpo y que sean estos otros órganos los que estén incidiendo también en la performance del cerebro, que es una pregunta que es relevante. Y el segundo elemento que también queremos entender, que es un poquito más, digamos, más reduccionista, es si es que el efecto positivo que vemos es un efecto que es consustancial a la función de las neuronas o también es un mejoramiento que implica los otros componentes más típicos celulares que hay dentro de un cerebro como astrocito, oligodendrocito o microglia. Porque el entender los efectos a nivel celular, en distintos tipos celulares, eventualmente también nos podría abrir un espacio terapéutico para buscar efectos que estén más enfocados y más diseñados a distintos sujetos. De todas formas, bueno, a mí no hace más que alegrarme que podamos hacer ciencia en nuestro país, buscar ciertos caminos que impacten de manera positiva en nuestra salud, además, ¿cierto?, y que tenga que ver con nuestra alimentación, alejarnos de los mitos de que la dieta keto es comer una chorrera de grasas ultraprocesadas, sino más bien muchas veces hacerlo de manera ordenada, con las grasas buenas. Hemos satanizado durante muchos años a las grasas y finalmente las necesitábamos, no solo para poder muchas veces pasar por el estado de cetosis nutricional, sino más bien también por poder disfrutar de los beneficios de eso. Así que adelante con el estudio, cuando tengan novedades ojalá nos puedan contar y por supuesto además sumar herramientas para poder tener una vida lo más feliz posible. Así que muchísimas gracias, éxito, y nos quedamos atentos a los próximos pasos del estudio. Vale, muchísimas gracias por el contacto, está muy bien. Bien, pues, ciencia, alimentación, todo esto parte de las conversaciones que tenemos aquí en CNN Chile. Sigan junto a nuestro canal, ya nos encontramos en una próxima. Hasta entonces. Sigan junto a nuestro canal, ya nos vemos en el próximo canal, ya nos vemos en el próximo canal. ¡Gracias!